Esta delicia tenemos acá en la casa hogar, choclos tiernos cocinados. Tenemos un hermoso cultivo de maíz y ahora estamos cosechando choclos. Déjenme sus comentarios, ¿cómo lo conocen en sus países? Lo que sí sé que en México lo conocen como elotes. Acá tenemos estas delicias, vea, cuando está de tierno. Este se llama choclo, son dulces y muy suaves. Vamos a abrirle uno, vean. Son dulces y suaves, pero esto lo consumimos cocinado. Vamos a seguir buscando choclos en este gran cultivo. Estos son los ricos choclos que tenemos aquí en la casa hogar. Quédense aquí en el video para mostrarles cuándo están listos para ser cosechados y qué podemos hacer con ellos. Son los primeros choclos que estamos cosechando acá. Fruto del esfuerzo de las personas que laboran acá. Y uno de ellos es mi papá que le dedica mucho tiempo al campo. Tiene pasión por los cultivos. Vean, esto es gracias a él porque su trabajo ahora ha dado frutos. Estos cultivos son totalmente orgánicos. Vean el tamaño de choclos que tenemos. Pero el hecho de ser orgánicos, también tenemos algunos que salen de esta manera. Vean. Este es un cultivo asociado porque junto a la planta de chacra o de maíz, también la sembramos frejón que viene subiendo juntos. Entonces vean, el fréjol se viene subiendo por esta planta y aquí producen. Estos son los ricos fréjoles que tenemos acá también en la casa hogar. Todo este proceso para poder tener los choclos ya así de ricos ha pasado un tiempo entre 6 y 7 meses porque estamos acá a 2,600 metros sobre el nivel del mar en la sierra ecuatoriana y el proceso de maduración del choclo es de aproximadamente 7 meses. Ahora les voy a mostrar cómo prepararlos. ¡Qué buenos que están! También vamos a compartir con el camarógrafo. En próximos videos les estaré mostrando qué más podemos hacer con el choclo. Tortillas, humitas y algo más.